Leo, en esta carta te sale la carta del rey de oros. Ideas, creatividad, movimientos importantes que se trata de dinero, aumento de sueldo, contratos. Muy bien, la carta del rey de oros es una carta de suerte, de presencia y en las cuales si eres el signo de Leo todo el mes tú vas a estar como muy movido haciendo cosas que te hagan ganar dinero y que tendrán buenos resultados para ti. Leo puede pasar a ser el jefe de otras personas y de forma inesperada. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo estaba haciendo un trabajo y de repente alguien se fue y me pusieron a mí en ese puesto que ni me imaginaba. No le tengas miedo a esos retos si eres el signo de Leo porque vas a tener la capacidad de poder lograr lo que te están pidiendo. Por otro lado, para Leo, si se trata de pareja en el mes de junio, atento porque como vas a estar muy movido manifestando esa proyección, vamos a decir, económica o de figura de poder, que no se te vaya la mano con las relaciones de pareja. Porque allí sí vas a tener que equilibrar esa parte femenina, masculina, que te hace dar, recibir, escuchar y hablar y que no quieras pasar por encima de la pareja, de la familia o de los hijos. Si vemos el punto sensible, puede ser la espalda, el tener en estos momentos como la tensión de la rigidez, de la estructura y del peso, te pueden fastidiar un poco. Ese será, para Leo, el punto sensible en el mes de junio. Desde el mundo angelical te están diciendo, con el arcángel Kamael, es tiempo de darte valor, de conectar con tu poder, con tu justicia y con la autodisciplina. Mira qué bonitas salen las cartas que te están diciendo, trabaja en ti, valórate, en esa autodisciplina yo puedo, yo lo hago y las rutinas, las cosas te van a salir súper bien. Toma tu agenda, tu libreta de anotaciones, si eres del signo de Leo y por lo menos durante 21 días, cada día conecta desde el agradecimiento. Gracias, gracias, gracias por lo que está sucediendo y por lo que quieres decretar que va a suceder ese día para ti. Qué bonitas estas cartas.